Casualmente el otro día fui con unos amigos a visitar un bar donde se presentan distintas bandas locales y cuando llegamos estaba presentando una banda que tenía dos integrantes mujeres, que era la cantante y la baterista. Después de un rato de estar viendo la banda y conversando con mis amigos, me di cuenta de que los dos estaban obsesionados por las chicas de la banda. Realmente estaban ignorando a las otras chicas guapas que había en el bar, que por cierto no eran pocas, y solamente estaban enfocados en cómo acercarse a la cantante y a la baterista. Después de eso me di cuenta de lo importante que es tener un hobby o pasatiempo, porque eso hace que las personas se vean más interesantes y un poco más atractivas. Y esto no solamente aplica para las mujeres como en este caso, sino que también aplica para los hombres. Por eso y para ayudarlos a ustedes a incrementar sus probabilidades de conseguir pareja, me di a la tarea de investigar y el día de hoy les traigo una lista con los 7 pasatiempos que según las mujeres vuelven a un hombre mucho más atractivo. Así que bueno, si están listos, comencemos. Número 1. Saber tocar por lo menos un instrumento. Y en este punto les puedo comentar por experiencia propia que son muchos los beneficios de aprender a tocar un instrumento, ya que principalmente te enseñan a desarrollar la paciencia y la perseverancia, porque se necesita tiempo, esfuerzo y mucha dedicación para aprender a tocar un instrumento. Aparte de eso, yo les pregunto a todos ustedes, ¿a qué chica no le gusta la música? Imagínense que la chica que les gusta de pronto pasa y ustedes casualmente están tocando una canción del artista favorito de ella, o mejor aún, su canción favorita. Automáticamente los va a ver diferentes al resto de los chicos, que a partir de ese momento, bueno, ya no le van a parecer tan interesantes como ustedes. Ahora, eso sin contar con que el aprender a tocar un instrumento también te hará conocer gente nueva, gente que comparta la misma afición por la música que tú. Y realmente les digo, muchos de mis mejores amigos los he conocido a través de la música. Y aquí realmente podrías elegir cualquier instrumento que te guste o que te llame la atención, pero según distintas encuestas, de entre los cinco instrumentos que las mujeres consideran que hacen ver a un hombre mucho más sexy, se encuentra la guitarra, el piano, el saxofón, el violín y por supuesto la batería. Número dos, saber bailar. Y yo creo chicos que en este punto no necesito darles muchas razones, ¿verdad? De por qué las mujeres perciben a los hombres que saben bailar como hombres más sexys. Porque frases como que rico se mueve o mira que sensual baila ese hombre se escuchan una y otra vez cada vez que las chicas ven a un hombre que sabe bailar. Y por supuesto que este pasatiempo le podría resultar mucho más atractivo a una chica que también le guste el baile o que tenga la intención de aprender a bailar. Porque entonces ustedes podrían enseñarle o podrían aprender a bailar juntos. Aparte de todo, el baile te podría facilitar demasiado la manera de acercarte a una chica, ya que podrás hacerlo mediante una invitación a bailar. Y si piensas en bailar bachata, reggaetón o cualquier otro ritmo que requiera, digamos, de un contacto un poco más cercano, bueno, en cuestión de nada y sin haber hablado tanto con ella, tú ya la vas a estar abrazando y después de eso ya todo dependerá de ti. Número tres, saber cocinar. La cocina sin duda alguna te vuelve un hombre mucho más atractivo. Y eso te lo digo porque en cuanto la chica con la que está saliendo se entere de que eres aficionado a la cocina o de que ya sabes cocinar, le va a dar mucha curiosidad probar uno de tus platillos. Y por supuesto que podrías invitarla a comer a un restaurante que venda platillos deliciosos, pero créeme que eso nunca se va a comparar, por lo menos para ella, con el detalle de que haya sido tú el que se lo haya cocinado. Además de que el que sepas cocinar le va a demostrar también que eres un hombre independiente y que tú no eres como esos chicos que piensan a la antigua, que las únicas encargadas de cocinar son las mujeres. A las chicas les molestan demasiado los hombres que piensan así. Y lo mejor de todo es que este pasatiempo lo podrías empezar a hacer ahorita mismo, cuando termines de ver este video. Aquí mismo en YouTube vas a encontrar muchísimas recetas. Simplemente busca una receta que te guste, prácticala, perfeccionala y después puedes invitar a esa chica a comer a tu casa. Solamente déjame advertirte algo, que después de eso el problema no va a ser cómo conquistarla o cómo hacer que se quede contigo. El problema va a ser si algún día tú ya no quieres andar con ella, porque créeme, esa chica no te va a dejar ir así de fácil. Número 4. Practica algún deporte. El practicar algún deporte o hacer ejercicio en general no solamente es un pasatiempo atractivo por el hecho de que proyectas que eres un hombre activo, que se preocupa por su salud y por su apariencia, sino que también el ejercitarte constantemente y llevar una dieta saludable, por supuesto, te va a ayudar a mantenerte en forma. Aparte de eso, muchos chicos no saben que el transpirar es algo bueno, es una forma natural de limpiar tu piel, ya que te ayuda a expulsar las toxinas del cuerpo, a mejorar la circulación y a eliminar las células muertas. Ahora, eso sin contar con que en el caso de que decidas levantar pesas e inscribirte en algún gimnasio, vas a poder desarrollar masa muscular y conocer chicas a las que también les gusta ejercitarse, chicas fitness. Por lo tanto, desde mi punto de vista, este pasatiempo es una de las mejores opciones que tienes, ya que te ayuda a cumplir múltiples propósitos. Número 5. El otro pasatiempo que también te va a ayudar a ser un hombre mucho más atractivo es la lectura. La inteligencia en un hombre siempre es atractiva y este es un rasgo a lo que naturalmente las chicas están programadas a buscar en una pareja. Porque claro, un hombre inteligente podría ofrecerles una mejor vida, una mejor protección y, por supuesto, una mejor descendencia. Y realmente, a ningún hombre le hace daño ser un poco más culto y aprender cosas nuevas. Y de hecho, muchas chicas consideran que cuando ven a un hombre concentrado leyendo, se les hace demasiado sexy. Aparte de todo, la lectura te va a ayudar también a tener mejores temas de conversación, te va a ayudar a enriquecer tu vocabulario. Y si es que a la chica que te gusta también le gusta leer, bueno, tendrás una cosa más en común con ella. Número 6. La fotografía. El practicar la fotografía se ha vuelto un pasatiempo cada vez más y más popular últimamente. Esto tanto en hombres como en mujeres. Pero lo cierto es que muchas chicas se encuentran demasiado atractivos. Aquellos chicos apasionados que realmente se toman el tiempo de sacar una buena fotografía. Ya sea de paisajes, de naturaleza, de objetos y más aún si es que también saben editarlas. Y este es un pasatiempo muy entretenido e interesante que te va a ayudar a desarrollar aún más tu creatividad. Y aparte de todo, es una actividad que podrías convertir en un trabajo de un momento a otro si es que lo necesitas, si es que quisieras generar ingresos. Ya que existen muchas compañías y personas que siempre están en busca de buenos fotógrafos. Sobre todo para fiestas o para mejorar su contenido en redes sociales. Además de que nunca es una mala idea invitar a una chica a salir con el propósito de ir a tomarle unas fotos para que tú puedas practicar y para que después ella las pueda compartir en sus redes sociales. Créeme, si ella se activa en sus redes sociales esta idea de salir contigo a tomarse fotos simplemente le va a encantar. Y por último, en el número 7, el pasatiempo de siempre estar aprendiendo cosas nuevas. Y este es un pasatiempo que realmente nadie te menciona, sin embargo existe. Porque la palabra pasatiempo, y esto según la Real Academia Española, es aquella actividad de diversión o entretenimiento en que se ocupa un rato de ocio. Entonces digamos que la manera en la que tú ocupas tus ratos de ocio es precisamente aprendiendo cosas nuevas. Eres un chico que no tiene un pasatiempo fijo, por el contrario a ti lo que realmente te gusta es expandir tu conocimiento, te gusta salir de tu zona de confort, te gusta conocer más y te gusta experimentar cosas nuevas. Y esto es algo que las chicas consideran demasiado sexy en un hombre, ya que eso demuestra que eres una persona que quiere más de la vida y que no se conforma solamente con unas cuantas cosas. Y eso es algo muy atractivo para ellas, porque ellas no quieren un tipo flojo y aburrido, que no le guste hacer nada, que solamente se la quiera pasar acostado en el sofá todo el día jugando videojuegos. Ya que eso a ella no le va a aportar nada. Ella lo que quiere es a alguien que quiera superarse y que quiera mejorar. Por lo tanto, la próxima vez que una chica te pregunte que cuál es tu pasatiempo favorito, tú podrías simplemente responderle, me gusta aprender cosas nuevas. Y eso realmente será una respuesta muy original, que posiblemente ella jamás haya escuchado antes y que automáticamente le va a demostrar que tú eres un tipo diferente y por lo tanto más interesante que los otros chicos que ella ha conocido. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que si fue así, les agradecería que destrozaran ese botón de me gusta que está por aquí abajo. De esa manera, ustedes estarían apoyando al canal y yo podré grabarles más videos, traerles más contenido. Así que por favor, no se les olvide. Y ya saben que si les gustaría opinar algo, comentar algo, ya sea sobre este tema o sobre cualquier otro, para eso está la caja de los comentarios, para que se expresen libremente y sin ningún problema. Y por supuesto, que si aún no estás suscrito al canal, bueno, este es un excelente momento para hacerlo. Solamente tienes que presionar el botón de suscribirse que vas a encontrar por aquí abajo, para que formes parte de nuestra familia. Y de paso, presiona la campana para que recibas una notificación cada vez que suba un nuevo video. Y si acaso te gustaría seguirme a través de mis redes sociales, bueno, tengo Facebook, Twitter e Instagram y en todos ellos me puedes encontrar como Jorge Misagles. Yo me despido de ustedes, no sin antes mandarles toda la buena vibra. Recuerden mantenerse siempre positivos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy y hasta la próxima.